En la nostalgia de un recuerdo se me va la vida Y la monotonía de mi suerte nuevamente me tocó perder No encontraba excusa que el motivo para mantenerme sola aquí de pie Hoy me sumo a la experiencia que la magia existe Sin premura, sin aviso, pareciste como aquel amigo que No pretende, no te miente y en el fondo es fruto de la eterna realidad Y quiero gritar, quiero ajustarle todo el alma al corazón Y voy Desesperadamente no sé por tu amor, desesperadamente tranquilo por ti Ya me encadenada, la tienda tan tuya, desesperadamente enamorada Desesperadamente te pertenezco, desesperadamente estoy por ti Desesperadamente ya no olvidé de mí No hay pasado, no hay futuro cuando estamos juntos Lentamente va enseñando un poco más el lado frágil del amor Llévame en tus manos poco a poco fugitivo sin podernos detener Y quiero gritar, quiero ajustarle todo el alma al corazón Y voy Desesperadamente por tu amor, desesperadamente tranquilo por ti Ya me encadenada, la tienda tan tuya, desesperadamente enamorada Desesperadamente me pertenezco, desesperadamente estoy por ti Desesperadamente ya no olvidé de mí Y quién iba a decir que no es todo el amor para poder ganar Hay que aprender a amar y sin cerrar los ojos soñando Te entrego mi esperanza, mi locura y mi vida Desesperadamente por tu amor, desesperadamente tranquilo por ti Tan encadenada, la tienda tan tuya, desesperadamente enamorada Desesperadamente me pertenezco, desesperadamente estoy por ti Desesperadamente ya no olvidé de mí Desesperadamente por tu amor, desesperadamente tranquilo por ti Tan encadenada, la tienda tan tuya, desesperadamente enamorada Desesperadamente te pertenezco, desesperadamente estoy por ti Desesperadamente ya no olvidé de mí Desesperadamente te pertenezco, desesperadamente enamorada Desesperadamente te pertenezco, desesperadamente enamorada